Estos encuentros son fundamentales, porque es lo que siempre hemos soñado, una visión de región. Cada uno de nuestros distritos tiene su problemática individual, pero poder abordarla desde el punto de vista de región y teniendo siempre algo tan importante que la provincia nunca ha sabido aprovechar que es la salida de Puerto Quequena al exterior. Es el único puerto de aguas profundas que en 20 minutos está en alta mar. Y yo creo que a veces las mezquindades de los distintos lugares han llevado a que no se desarrolle como se tiene que desarrollar. Entonces, como región lo que nosotros estamos aportando es lo que podemos dar desde la producción y las ideas que tenemos que puedan impactar en una nueva ley provincial de puertos, donde los municipios tienen que estar presentes, donde hay que hacer un trabajo cambiando el paradigma, el rol de las universidades. Yo creo que es central, hay que formar recursos humanos y animarnos a soñar que una región agroexportadora es fundamental, pero no de commodities, sino de productos que tengan valor agregado. Esta nueva ley provincial de puertos, ¿cuál sería los puntos más fuertes que tendría? Yo creo que la ley provincial lo que tiene que interpretar es que primero Puerto Quequena es un puerto provincial, para lo cual tiene que estar representado en él todos los intereses. A veces el error que se comete es que se termina siendo una conducta mezquina, Puerto Quequena, Necochea, termina siendo un puerto donde los intereses sectoriales de ese lugar, terminan haciendo perder de visión el eje central. Por eso creo que un eje fundamental que tiene que tener Puerto Quequena, primero es un puerto de provincia, tiene que tener el apoyo y el empuje de nación y sobre todo el reconocimiento de la construcción de una región. Yo creo que estos pasos son fundamentales, se están dando y lo que venimos es a contribuir con nuestra mirada.